Ahí creo que está bien. ¿Qué pasa? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, aquí acabando de terminar las tareas de padre. Que tengamos que ver, hacer una entrevista así, es triste, tío. La verdad que sí, es la vida del día a día. Es lo que hay. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? Bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo bien aquí, contento de hablar contigo y contento de hacerte unas cuantas preguntas y que me pongas al día. Yo contento de contestarte y de que podamos hablar un buen ratito. Muy bien, David. Pues mira, para empezar me gustaría saber cuánto tiempo hace ya que te retiraste y para quien no te conozca o no te diera en directo en aquella época, explica un poco qué hiciste durante tu carrera deportiva. Pues mira, hace ya seis años que me retiré o me retiraron y antes me dedicaba, era luchador, peleaba en lo que me... Especialmente lo que más me gustaba era el MMA, pero sí nos llamaban en kickboxing, kickboxing, jiu-jitsu, grappling, boxeo. Ya sabes que hemos peleado en todo y nos hemos preparado en todo. Era todo un aprendizaje y una experiencia, pero lo que en nuestra carrera era lo importante, era el MMA, arte marciales mixtas. ¿Y cuánto tiempo estuviste de pro? Diez años. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tú? A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. Porque empezaste... Vamos, mi primera pelea te conocí ahí en el pesaje y ahí empezó todo. O sea... Bueno, ya empezamos con las anécdotas. Hay que recordar que cuando empezamos a entrenar juntos, yo tenía el primer press and pull que era, ¿te acuerdas? Aquí el sitio chiquitito que David venía de trabajar y directamente iba a casa, comía y se venía a entrenar y después de entrenar te ibas a hacer jiu-jitsu o lo que tocara aquel día, kickboxing, lo que tocara, wrestling. Y así unos cuantos años, ¿no? Fue una época difícil de entreno, sicurro y descanso mínimo, ¿verdad? Pues... Fue difícil, pero... hasta que entendí... Bueno, entendí, pude hacer lo que siempre me decías, que el descanso era tan importante como el entreno. Y de hecho dejé el trabajo por tus consejos, porque llegamos a la realidad y al sentido común de que si quieres hacer algo en esta vida tienes que hacerlo con todo. Y trabajando, pues, ocho o diez horas como trabajaba, luego daba clases también, entrenábamos cuando podíamos, era muy difícil. Y luego fin de semana también trabajaba de seguridad, era complicado. Entonces, necesitaba entrenar mañana y tarde para poder sacar el máximo potencial y, bueno, al final nos tiramos a la piscina y creo que salió bastante bien. Creo que es un buen consejo eso para gente que empiece ahora, ¿no? Para los chavales y chavalas que quieran ser profesionales. Un ejemplo como que una transición que hay que pasar, ¿no? De... Antes de dejarlo todo estuviste un tiempo haciendo las dos cosas y no había otra opción, ¿verdad? Completamente. Es que hoy en día hay que hacerlo así, ¿no? Y seguramente a lo mejor no puedas dejarlo del todo, pero mientras puedes hacer lo que te guste, pero si quieres llegar a lo más alto o intentarlo y no quedarte con esas pines de que habría pasado si hubiera hecho esto, a veces hay que tomar riesgos, ¿sabes? Y los tomamos. Y bueno, creo que fueron... Esa y ser padre creo que siguen de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Madre mía, vaya aventuraca, vaya aventuraca. Sí, hemos pasado muchas, ¿eh? Hemos pasado muchas. Claro, esto ya me lleva a lo siguiente. Te puedo preguntar los tres mejores recuerdos que tienes de... Si pudieras elegir que te venga la bote pronto hacia la cabeza de toda aquella temporada. Hay muchos, porque... Pero te voy a decir los que más me acuerdo, por ejemplo, fue el primer el cinturón de Finlandia con... con el corte de peso... Matías Tlocas, con el corte de peso incluido, que Sergio no me dejaba salir de la sauna. Que casi me tuviste que llevar al pensaje. Desde ahí hasta las hamburguesas que nos comimos después de McDonald's que fueron Urioli y la autora Buscaldas como su propio castigo hicieron. Hasta el torneo de K1 que... Que pues queríamos ahí hacer una experiencia más, ¿no? Y al final terminamos ganando. Tres pelas y una noche fue una noche increíble y la última que tengo un recuerdo muy bonito pero que no tengo... No tenemos el vídeo de la pelea con Olivier Pastor. Ah, sí. Que también... También fue un fin de semana inolvidable. Oye, yo... Hay que... Hay que explicar esto un poco más detallado porque el mítico Matías Clocas fue en el cage en Finlandia un tipo que había sido campeón del mundo de kickboxing que estábamos Sergito y yo Sergio Calderón y yo estábamos en la esquina y los dos primeros lowkicks dijimos hostia chaval... Sí, yo dije lo mismo. Menudo elemento. Yo pensé lo mismo. Hostia, menudo elemento. Ahí a la contra ¡Pah! Que sonaron así ya directamente. No, el tipo lo veía todo. Lo veía todo. Yo le tiraba algo y el tío me lo devolvía el doble. Digo, es maldito. Es maldito. Pero mira, después salió bien, después aquí en la derecha entró y al suelo. Sí que es verdad que dicen que la suerte se busca, ¿sabes? Pero tuvimos suerte. Bueno. Hemos tenido suerte en toda la trayectoria que hemos tenido. La verdad que me siento afortunado. Mira, esta es buena también. Aquel día en el pesaje estábamos sufriendo porque no sé cuántos kilos cortaste. Fueron seis, ocho, por ahí. Algo así. Sí, seis y medio. Y yo iba de la sauna de espía a ver si estaba por ahí para ver cómo estaba, si estaba fatigado, si lo estaba pasando mal. Y llego, tío, y lo veo que se pone en la báscula, 61 perfecto y el tipo apretado, sin cara de sufrimiento. No estaba ni, o sea, estaba perfecto. Y yo pensando, hostia, tío, pero que esta gente que come, ¿sabes? y tú allí he hecho polvo en la sauna, tío, que quedaban aún como dos kilos, ¿sabes? Ay, que se me cayó. Sí, sí, aparte, Sergio no me dejaba salir de la sauna con la tarjeta quitándome el poco sudor que me caía y ya hay cosas que son, que incluso hasta las echo de menos, ¿eh? Después cuando llegué el pastor, el codo así, el codo así, el codo de la pierna, que vino un tipo allí y te dijo el codo, el bó, el bó, o sea, como decía el ángel, el bó, 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 entre la pierna y me dejó la pierna fina también, de interiores, 25 minutos ayudándote tortas con el francés loco. Y después el torneo de kickboxing también fue una noche para, yo creo que allí perdí yo seis meses de vida de los nervios y tú seis meses de las hostias. Yo seis meses de la pierna, aseguro, la pierna acabó fatal, fatal, fatal. Siempre en alguna de las peleas me olvido de hacer algo, en alguna me olvido de desbloquear los lockers, en otra de desbloquear los middles, siempre algo se me olvida. En este caso como fueron los lockers y se acabó la pierna, pues imagínate, tres compañeros intentándote arrancar la pierna y veían que nos bloqueábamos, todos iban a lo mismo, al DMM, al DMM, a la pierna, a la pierna. Claro que fueron muy buenos luchadores, todos, la verdad que sí, y buena gente. Y bueno, al final tuvimos también un poquito de suerte y al final que nos llevamos el torneo. Bueno, suerte que al final estuviste, si no recuerdo mal, en el top 3, ¿no?, de 61 kilos en Sherdog, ¿no?, si no recuerdo mal. Sí, europeo, sí. Europeo, europeo, europeo. Fue una época, aquella época, aquellos días estuvieron concurridos, yo tengo un recuerdo que flipas. La verdad que sí, y ahora miro atrás y ya no lo veo de la misma manera, pero en aquel momento era guau, que guay. Pero, salieron buenas oportunidades, la verdad. ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué hubieras cambiado? Si tuvieras que decidir esto lo hubiera cambiado diferente, ¿qué hubiera sido? ¿Sabes qué pasa? Que una vez lo has vivido, es más fácil decir, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Realmente, creo que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, ¿sabes? Creo que no se podría haber hecho más, pero teníamos, para ir fuera a entrenar, como me fui un día a una preparación a Brasil o a Inglaterra, para nosotros era, bueno, tú sabes, el sistema, el tema económico era complicado. Creo que, en su momento, hicimos lo mejor que pudimos y con lo que teníamos, incluso más de lo que podíamos hacer. ¿Qué cambiaría? Cambiaría que cuando, cuando te lesionas, paras. Cuando te lesionas, paras. Esto, sí que lo he aprendido muy bien, ¿sabes? Aunque sigo, ahora sigo igual de cabezón, pero ahora no tengo que pelear, entonces, bueno, sigo, me lesiono, pero sigo entrenando, pero más leve, pero antes, acuérdate, dan dos, tres entrenos al día y da igual los dolores, da igual la muñeca rota, da igual, al final, todo esto termina pasando factura. Y claro, yo también empecé muy tarde, acuérdate que yo empecé a pelear con 30 y, bueno, profesionalmente con 30 años. Es bastante, es bastante mayor. A veces ya estamos haciendo jiu-jitsu y competiciones y tal, pero que te da dinero, que ya te dedicas en cuerpo y alma, que comes, duermes y vives para entrenar. han sido 8 o 9 años intensos y claro, en esa rueda siempre hay lesiones, siempre hay algo, siempre. ¿Y eso te ha creado después lesiones que aún hoy padeces o estás bien recuperado del todo? Deja secuelas, ¿no? Sí, claro, deja secuelas porque acuérdate cuando me rempí la mano, la muñeca, cuando yo fui al cirujano para operarme no me daban una solución que me digan, oye, te vas a operar y vas a quedar perfecto. Yo acababa de pelear con el biopastor, estaba en mi mejor momento, bueno, pues eres inconsciente y te sale una oportunidad muy buena y pues la coges y otra y pues la coges. Hasta que al final la muñeca dice, se acabó y te la tienen que fijar, te tienen que hacer una operación ya complicada y que va a cambiar el resto de tu vida. Pero bueno, no me arrepiento de nada, o sea, volvería a hacerlo otra vez. Valió la pena, por lo menos para mí. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, David, no te voy a quitar tampoco mucho tiempo. De aquella época, si pudieras hacer un ranking de los mejores luchadores en el mundo de tu época, ¿a quién dirías? Los tres mejores. Bien fácil, yo Sampier sería el primero. En aquel tiempo era brutal. Estaría muy reñido para mí con José Aldo. Para mí José Aldo es alguien muy especial porque lo que hace este chico es increíble. Mucha gente con la derrota que él tuvo, sabes que fue una derrota muy, no fuerte, sino más personal, ¿sabes? Porque había mucho detrás, tú lo sabes. ¿Con Conor? Ya, con Conor. Ya, hubiera tirado la toalla y no hubiera vuelto a repuntar, ¿no? Y él ha sabido reinventarse, bajar de categoría y la verdad que yo las últimas peleas, gano o pierda, siempre da espectáculo y siempre tiene unos momentos de calidad buenísimos. Entonces, casi, casi te diría que pondría primero a José Aldo y después a José Aldo. yo. Y en aquel entonces, acuérdate que también era muy, muy, muy bueno Renan Baró. Lo está así también. Sí, es verdad, desapareció después, pero tuvo unos años de reinado, brutal, es verdad. Tuvo unos años de reinado que no había quien le tosiera y la verdad que he podido entrenar con José Aldo y con Renan y son gente muy buena, gente muy humilde, pero es, Renan no pudo superar la derrota con Dilashow y nunca más volvió a levantar cabeza, creo que ha ganado una pelea desde entonces y ha perdido como 6 o 7 o 8 y a veces las derrotas tienen esto, o aprendes o te hundes y cuando estás invicto como por ejemplo Renan que llevaba, creo que perdió su primera pelea y luego llevaba 30 peleas sin perder, pues ese aro de imbatible pues a veces lo pierdes y no lo recuperas nunca más. Eso es. De hecho, ¿sabes a quien me acuerdo mucho de aquella época? ¿Te acuerdas de Matt Homenick? También un ticboxer muy bueno que también tuvo muy mala suerte que perdió un par de veces y se acabó también pero una lástima porque era espectacular. Pues mira, una perdió contra José Aldo pero hizo un peleón la siguiente pelea se la pusieron con el chino este con el Conan le metió un crochet en seco ¿te acuerdas? Nada, 5 segundos se acabó y adiós Mark ya no hay nunca más en su poder. Que con José Aldo acabó montado ¿verdad? En el quinto asalto acabó montado José Aldo estaba fundido. De hecho te diría Mark Crocker después de pelear conmigo ya no voy a pelear más. David Yusefi después de pelear conmigo ya no peleo más. Bueno, hay veces que bueno yo después después de haber peleado con Kevin Beringo no he podido pelear más porque fue el accidente pero sí pudimos hacer una prueba de cada uno antes de volver otra vez al ruedo y sí que me encontraba la verdad que muy bien aprendí mucho de la derrota y bueno hay veces que uno aprende de las derrotas y otras veces te marcan para toda la vida. Para toda la vida. Y David una vez ya te has retirado tú sigues con la misma filosofía en cuanto al entreno es decir sigues entrenando sigues comiendo bien sigues enfocado o es una cosa que ya te has relajado y vas por otro rollo. No, podría dejarlo nunca. No, podría dejarlo nunca. Esto va siempre, siempre pienso que va con la persona. Pienso que va con la persona. Yo necesito ir al gimnasio para que mi estado anímico esté óptimo. Voy al gimnasio y soy feliz. No voy al gimnasio y ya tengo ahí algo que me... Bueno, no pasa nada. Mañana entreno el doble. Pero sí, la comida para mí es importante también porque es lo que al fin y al cabo tiene energía. ¿No te has visto tú un Ferrari sin gasolina? ¿No tira? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pienso que la alimentación es súper importante. Saber lo que te metes y lo que comes y lo que no comes y lo metes dentro de tu cuerpo y luego el entreno para mí es... Vamos, es necesario. Es necesario. Aunque no pueda competir pero sigo haciendo lucha, haciendo el suelo, kickboxing, todo lo que puedo. No lo que me gustaría porque, bueno, ahora soy padre y tengo otras prioridades. No vivo de ello ya pero lo necesito. Sí, sí. Y tanto. Qué grande. Pues David, yo para mí, sin duda, la época que pasamos juntos entrenando fue un highlight de toda mi carrera como entrenador desde el año 2000 que empecé hasta ahora. Sin duda, aquellos años de la SMA y el K1 fueron un recuerdo imborrable que volvería a hacer todas aquellas locuras igualmente. Bueno, es que lo has vivido todo conmigo desde... Me has ayudado... ¿Qué te voy a decir? Es que con todo, con todo, desde recuperación de lesiones hasta preparaciones hasta llevarme la toalla cuando ya no podía más hasta levantarme... Bueno, todo, todo. Hasta ponerme los pavos. O sea, hemos hecho... Estoy tan agradecido, ya lo sabes, que siempre vas a ser para mí alguien, vamos... Siempre he tenido el consejo muy sabio y alguien muy imparcial, ¿sabes? Que siempre me has dejado tomar la decisión yo, pero siempre me has guiado muy bien y eso, la verdad, que es impagable, ¿sabes? Mucha gente de eso no se da cuenta. Yo siempre me he dado cuenta de esto, lo que pasa es que nunca he podido pagarte todo lo que tú te mereces, pero bueno, el segundo día me toca la lotería y te jubilo. La experiencia vivida ya es suficiente, David. Ha sido brutal. Pues nada, no te quiero robar más tiempo. Esto ha sido todo y hacemos una segunda parte cuando quieras. Cuando tú quieras, hermano, ya lo sabes. Un abrazo muy grande. Pues nada, un abrazo, y hablamos pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate!